¡En Venezuela! Esta noche media de alegría me muero Esta noche media de alegría me muero ¡Ay, cumbia, niema, ya abandonando los sueros! ¡Ay, cumbia, niema, ya abandonando los sueros! ¡Ay, cumbia, niema, ya abandonando los sueros! Cumbia, sabrosita, cumbia, niema, ya Que quiero bailar cerca de la montaña Cumbia, sabrosita, cumbia, niema, ya Que quiero bailar cerca de la montaña ¡Ay, cumbia, niema, ya abandonando los sueros! Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo ¡Patroncito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que saquita! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!